Y continúan los torneos de verano esta noche, independiente San Lorenzo. El rojo que busca la llegada de algunos refuerzos, intenta de cara a lo que se viene poder tener un buen semestre en lo que respecta al torneo. Bueno, y San Lorenzo ajustadísimo con el tema de los promedios, busca encontrar la mejor forma para cuando arranque el campeonato poder sacar buenos resultados y así alejarse de a poquito de la zona caliente que este semestre va a arrojar. Dos descensos directos y dos promociones y San Lorenzo no pudo salir justamente de esta última sobre el final del campeonato. El partido 22-10 en el Estadio Minela, ahí en Mar del Plata con el arbitraje de Lusto, con mayoría de suplentes de los dos lados. Independiente con Rodríguez, Valles, Mateu, Galeano, de Agachá, Buse del Monte, Pérez, Villa Fañez, El Patito, Rodríguez y Brian Nieva. La apuesta que hace el pelado Díaz para comenzar el semestre del rojo y por el lado de Madelon, los 11 que saldrán a la cancha son Nereo, Champagne, Martínez, Mesa, Palomino, Boboril, Pacheco, Ortigosa, Navarro, Telechea, Gabriel Méndez y Emanuel Gigliotti. El Exol Boys son los 11 elegidos por Madelon para comenzar este tribunal de verano al que solamente le falta Boca, que va a comenzar su participación la semana próxima.